Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en Sespacio en Espacio. Mi nombre es Lizandra y por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Fundo Beauty, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Y bueno, chicas, el día de hoy les traigo mi tan atrasada caja de campaña 2 de Fuller. Y bueno, no estuve pidiendo mucho y ustedes estarán imaginando por qué me he pedido, que también me he pedido creo que en campaña 3, y estuve pidiendo un paquete que venía en GanaMás de estos productitos, de estos geles, chicas, que este ya estuve utilizando este y les he de decir que me ha gustado mucho. Este es el de castaña de indias y mentol, este es el otro para masajes zona de calambres, y este es el de eucalipto y mentol. Estoy pidiendo estos 3, chicas, que de hecho de estos quiero todos. No sé si sean lo mismo, para lo mismo, pero pues sí los quiero, porque sí me han servido. Y déjenme les digo, chicas, que últimamente, no sé por qué, pero he padecido mucho de dolor de huesos. Bueno, sí sé. Yo soy muy, muy calientita, chicas. Por ejemplo, ahorita está el clima templado y puedo aguantar eso. Cuando hace mucho frío, a fuerzas me tengo que tapar. ¿A qué me refiero? ¿Que a fuerzas tengo que traer manga larga? Por eso es que muchas veces ustedes me ven grabando con manga larga y aquí hace frío. O sea, está haciendo frío. Cuando ya de plano me ven con suéter o gorrito o sudadera, es porque realmente el frío estuvo espantoso. O sea, el frío no se soportó. ¿Y a qué me refiero? O sea, mis hijos y mi esposo y todo el mundo andan con suéter. Y yo en ocasiones, está lloviendo, está haciendo frío y yo ando sin suéter. Pero es lo que me ocasiona que me duelan las coyunturas, que me duelan los huesos porque es el choque de calor. Yo estoy calientita, afuera hace frío y pues me duelen los huesos. Y más que nada, me duele mi mano que se me fracturó hace muchos años. Y me duele mi cesárea y me duele la inyección de la raquia. De donde me inyectaron para hacer la cesárea de mis hijos. Yo tuve dos cesáreas, chicas, por si no lo saben. Entonces, esos líquidos me gustan mucho como para ponérmelo en esa zona y taparme y que genera calor. Y también me estaba gustando mucho el de los cólicos. Así que, si ustedes quieren que les haga reseña a esos productitos, déjenmelo en la cajita de comentarios. Y ya saben que con gusto. Me estuve aprovechando, chicas, que venía todos estos, el de sandía. Este que venía de sandía y melón. Estuve pidiendo el de frutos rojos. Así que, ya tengo mis body. Ya nada más me faltan los de velcor. Los body de violeta y sándalo. Ay, no sé por qué, pero les tengo muchas esperanzas a estos bodies. El de rosas y manzanas. De estos sí, no los he olido porque he estado utilizando otros perfumes. Flores blancas y coco. Y ahorita se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque ya no tardan en hacerles reseña a estas hermosuras que me estuvo llegando el de... Vean qué monada. O sea, esto es una hermosura. Yo sé que mucha gente dice que estos perfumes no valen la pena. Pero a mí no me interesa. O sea, cómprate lo que a ti te guste. Que por más que uno diga que no vale la pena, cómpratelo. O sea, a ti te llama la atención, cómpratelo, cómpratelo. Que ahorita le vamos a hacer reseña a este. Que este es el Sugar Bloom. Chicas, que esto es una delicia. Y al este... Hay este otro azulito que es el... Love Macaroni. O Love Berry. Love Berry. Lovely Macaroni. Vean qué bonito. O sea, vean qué hermosura. Ya los estuve probando. Así que primero quise probar los perfumitos. Y ya después lo demás. Y es que no son los únicos perfumes a los que les vamos a hacer reseña. Espérense. Me estuvieron llegando catálogos de campaña. Cuatro chicas. Me estuvo llegando el Gana Más. Que estos cartas los tienen mi hermosa Sara y Silvia. Y me estuvo llegando esta pomada contra picaduras. Que ya les hice la reseña. No me acuerdo si ya les hice la reseña. Pero aquí me funciona. Porque yo que no padecía de moscos. Ya hay moscos últimamente. Porque ha estado haciendo calor, chicas. Entonces... Y aquí sí sufrimos de picaduras de arañas. Pero gracias a Dios las picaduras de arañas de aquí no son tan feas. No son tan agarabosas. Y bueno, esta fue toda mi cajita de caja campaña 2. No voy a estar pagando mucho, chicas. De esta voy a estar pagando, creo que cuatrocientos pesos. No fue mucho. La verdad, para haberme esperado tanto con Fuller. Me siento muy contenta, muy orgullosa de que me he contenido. Y bueno, chicas. Yo me despido. No sin antes invitarlas a que se tengan contenido de este canal. Les agrada. Me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y también díganme si quieren ver alguna reseña de las cuales todavía no les traigo. Obviamente, por supuesto, va a haber reseña de los bodys. Y va a haber reseña de los perfumes. Pero si ustedes quieren la otra reseña de los productos en gel. Déjenmelo en la cajita de comentarios. Y ustedes, mis chicas bellas y hermosas. Hasta la próxima. Bye.